¿Cuáles son las partes que conforman el eje delantero de un camión, autobús o tractocamión? Vamos a verlas. Las partes principales del eje delantero del camión las podremos observar en este explosionado. Debajo del texto de descripción aparecerá el nombre de la pieza, la cual va a cambiar de color. En la parte superior derecha se encuentran algunos de los componentes que permiten articular la dirección. El perno seguro evita que los componentes se salgan de su lugar verticalmente. La viga es la parte estructural del eje que corre de un lado a otro del camión. El componente que es la base de la rueda es el muñón, el cual puede ser integral como el mostrado o separado. El brazo curvo cuando el muñón no es integral es el que conecta con el sistema de dirección. El brazo Ackerman es el que conecta con la barra de dirección para que se pase el movimiento de la dirección de un lado a otro del eje. Todos los componentes siguientes son los que permiten que el muñón pueda girar alrededor del perno maestro para articular el sistema de dirección en la parte final que es la rueda. El retén de aceite es el componente que permite que la grasa que lubrica todos los componentes que vimos se mantenga en su lugar. Con el cono interior y con la taza interior se forma un rodamiento que permite que la masa gire libremente. La masa es lo que le da cuerpo a la rueda, pero a la parte giratoria. La taza y el cono exterior son los que permiten guiar y soportar la carga. El tambor es el componente final de los frenos donde se ejerce la fricción para detener el vehículo. Este es solo un ejemplo pues ya de freno de disco. El virlo y su tuerca van a ser los componentes que sirven para unir la masa con el tambor y el rim. Muchas gracias por ver este video. Esperamos te haya sido de utilidad. Por favor suscríbete, dale click a la campanita, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y en las plataformas de podcast.